Historia de un amor Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir mal Siempre fuiste la razón sin existir Adorarte para mí fue religión En sus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no a otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal El que dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no a otro igual Como no a otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que dio luz a mi vida Apagándola también Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir Para hacerme sufrir